Una triste e indignante situación en una de las oficinas del Compin. De forma espontánea, los usuarios de este sistema realizaron una colecta para una mujer que con su guagua en brazos reclamaba estar esperando hace más de dos meses por el pago de sus licencias médicas. Pero aquí es la responsabilidad de ellos porque llevo 65 días, estaba llegando 65 días esperando una respuesta. Donde he venido 5 veces y me han pedido, me han pedido un papel. Cansada protestó a viva voz. Molestia, indignación e impotencia fueron los sentimientos que probablemente se apoderaron de esta mujer cuando se enteró que nuevamente el Compin postergaba el pago de su licencia médica. Pese a su reclamo, los funcionarios, en vez de resolver el problema de esta usuaria, estaban más preocupados de que nadie grabara lo que sucedía. Por eso no le importa. ¿Y qué tanto temor tienen que uno filme? ¿Cuál es el miedo? Lo siento, amigo, tiene que salir. ¿Por qué voy a tener que salir? Sí, porque usted está grabando. ¿Por qué salir, señor? ¿Por qué? Somos ciudadanos de acá, pagamos impuestos. Estaba conversando, de repente colapsa la señora y empezó a hablar más fuerte, con sollozos, desesperación. Y bueno, nos tocó a todos, digamos. Al no ver solución con un niño a cuestas, desesperada y llorando, esta usuaria comenzó a relatar su problema a las otras personas en la sala de espera del organismo estatal. Buscaba compasión y entendimiento y su clamor fue escuchado. En un acto de solidaridad sorprendente y frente a la burocracia del sistema de pago de licencias, espontáneamente quienes se encontraban en el lugar empatizaron con esta mujer y comenzaron una colecta para entregarle dinero. Una señora también se paró, pidió una colecta, algo espontáneo que sucedió, para que la señora tuvieron que sea plata para su agua, comprarle leche, en lo cual casi todos se pararon y dieron algo, ¿no? Todo ocurrió en el compín de la ciudad de Concepción. Allí nadie quiso referirse a lo ocurrido en cámara. Conversamos sí con otros usuarios que también dicen sentirse afectados por el que califican como un sistema de pago de licencias derechamente inoperante. Trámite, papeleo, viaje, costo. El problema es que se tira la pelota para allá, para acá, para allá, para acá. Ahora lo mandaron allá a la superintendencia. La licencia está autorizada por los médicos, pero el compín no me la quiere pagar. Yo lo tardé el otro día de ladrones, que eran delincuentes, que se aprobizaron de la gente pobre, que no querían pagar la licencia médica. Lamentablemente el problema es transversal. Recorrimos las oficinas de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana. En todas nos encontramos usuarios de Fonasa e Izapres reclamando por la tardanza en el pago de licencias. Yo llevo tres meses, más de 60 días esperando que me paguen tres licencias. Me piden informe médico, los traigo y nada. Estoy sobreendeudada gracias al compil. A mí me piden un certificado médico, después piden otro y siempre pasa lo mismo, rechazo. Y yo estoy operado de la columna. Llevo ocho años y de los ocho años siempre me están rechazando la licencia. Horrible, porque uno no viene a mendigar, uno trabaja. Yo soy una mujer luchadora de 13 años en mi trabajo y tengo que andar medicando para que me paguen la licencia. Nos contactamos con el organismo encargado de fiscalizar y multar este tipo de situaciones. La Superintendencia de Seguridad Social le solicitamos entregar orientación sobre qué hacer en este tipo de casos. Ni siquiera respondieron a nuestra solicitud. Conversamos con Manuel Inostroza, quien se desempeñó como Superintendente de Salud en gobiernos anteriores. Indicó que muchas veces realizar el reclamo, revisiones por los lentos procesos de pago del compil, genera otros procesos que finalmente demoran aún más el pago de las licencias y así. Su diagnóstico del sistema es tajante. Los procesos son muy demorosos. No hay fluidez en la tramitación de las licencias médicas. Todavía hay muchas licencias médicas que simplemente no se pagan porque se pierden en el procedimiento. Porque ahí pasan millones de personas. Convengamos que, por ejemplo, los 13 millones y medio de personas que están en FONASA tienen al compil como este órgano intermedio. Y si eso no mejora, va a ser siempre una mala atención para los beneficiarios de FONASA. Respecto a este caso en particular, la Seremi de Salud de Concepción nos envió un informe en el que detallan los procesos de revisión de las licencias y los variados plazos que poseen. Algunos de 7 días, otros de 30, de 60 y además prorrogables. Explican que el Contralor le solicitó informes médicos complementarios a la paciente que también se observó una superposición de días de licencias y en resumidas cuentas rematan señalando que es necesario destacar que este compín sea regido dentro de las facultades y plazos otorgados por la ley. Eternos plazos que precisamente son el problema que genera estas tristes y vergonzosas situaciones. ¿Alguien más puede ayudar a la señora? Aunque sea 100 pesos, sirve igual. Una situación indignante que le ha tocado vivir a millones de chilenos, pero que por otra parte motivó una muestra de solidaridad realmente emocionante. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a... Gracias.